Con motivo del 13 aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, SEOFAN, se realizarán durante este mes de septiembre de 2018, ejercicios militares combinados con la Federación Rusa. Esta semana recibimos la visita de una delegación, quien está participando con nosotros en la planificación de un ejercicio de forma combinada aeroespacial, donde vamos a medir nuestra capacidad de defensa espacial. Informó el director del conjunto de operaciones del SEOFAN, Omar Montes. Estos ejercicios servirán para medir las capacidades de inteligencia y conducción de operaciones del ejército venezolano y así consolidar su desarrollo en diversas áreas. Por otro lado, el día de hoy, 22 de septiembre de 2018, ha llegado al puerto de la Guayra el buque hospital chino, denominado Arca de la Paz, como parte de las actividades de cooperación mutua de ambas naciones. Gracias por ver el video.